En este ejercicio queremos llevarles el día de hoy un ejemplo de cálculo de ángulos en figuras. En este caso, aquí aparece un triángulo, que es el triángulo ABD, que es el triángulo completo. Aparece un triángulo aquí, que es el triángulo CDE. Aparece un cuadrilátero aquí, tiene cuatro lados, que es ABCE. O sea, existen varias figuras en esta estructura. Y queremos calcular la amplitud de este ángulo X que se encuentra en esta posición, en el vértice A. Y me dicen lo siguiente. Me dicen que AB y BD son perpendiculares. Bueno, si son perpendiculares, entonces sabemos que cuando dos segmentos o dos rectas son perpendiculares, el ángulo que forma esos dos segmentos es un ángulo recto y es igual a 90 grados. Quiero decir, podemos decir, primero, vamos a escribir algunas cuestiones. Primero, si tenemos que AB, me dicen que es perpendiculares, con BD, entonces eso va a implicarme a decir que el ángulo que está en B, el ángulo que está en B, va a ser igual a un ángulo recto y tiene una amplitud de 90 grados. Esto es lo primero. Ahora, me dan otros datos para seguir calculando ángulos. Me dicen que el triángulo que está a nuestra derecha, para ustedes, el triángulo CDE, este triángulo, es isósceles de base DE. Si la base de este triángulo es ED, entonces los ángulos bases de un triángulo isósceles son iguales. Entonces, este ángulo también tendría la amplitud de 58 grados. Podemos escribirlo, triángulo, para justificar los pasos, CDE es un triángulo isósceles. D, base, me dicen que la base es DE. Entonces, si la base en este triángulo es DE, esos dos triángulos, entonces, ese triángulo tiene dos ángulos iguales, que son los bases. Quiere decir, el ángulo que está en D, va a ser congruente con el ángulo que está en E, dentro del triángulo, no el ángulo E, que es exterior. Y ambos, entonces, van a ser igual a 58 grados. O sea, van a ser iguales. Ya tengo, entonces, que en este triángulo, tengo dos ángulos, y son iguales precisamente porque en el triángulo me dicen que es isósceles. Pero sabemos que en un triángulo, la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Quiere decir, entonces, podemos decir, en el triángulo, seguimos en el triángulo, CDE, no importa que sea isósceles o no, en este triángulo, como en cualquier triángulo, se cumple que la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Es decir, que el ángulo que está en C, más el ángulo que está en D, más el ángulo que está en E, va a ser igual a 180 grados. Cuando me refiero a CDE, estoy hablando de los ángulos que están dentro del triángulo. Porque aquí también habría otro ángulo, aquí afuera, que también tiene que ser en C, pero este ángulo está fuera del triángulo. Me estoy refiriendo con respecto al triángulo. Vamos a calcular entonces, lo que haría, ángulo que está en C, vamos a ver cómo lo calculamos. Más, estos ángulos son iguales, sería 50 de 8 grados, y el E, por ser ángulo base de un plano de isósceles, son iguales. También mide 58 grados, la suma da 180. Vamos a calcular, ángulo C, más, vamos a sumar aquí, esto daría 116 grados, igual a 180 grados. Vamos a despejar el ángulo C interior del triángulo, sería 180 grados menos 116 grados. Y calculando esta expresión, nos daría 64 grados. Quiere decir, que el ángulo que está en C, dentro del triángulo isósceles, tiene una amplitud de 64 grados. Ya tengo entonces aquí, los tres ángulos interiores del triángulo. Ahora bien, si este ángulo mide 64, yo puedo calcular entonces, este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo ángulo 1. Porque estos ángulos, al estar solo de más recta, en este caso son ángulos que suman 180, o sea, 180 sería la suma de 64 más el ángulo 1, más este ángulo que está aquí. Si despejo, entonces este ángulo 1 me va a dar 116 grados, ya que 116 más 64 me daría la suma que sería 180. Recuerden lo que estamos escribiendo, no hemos escribido toda la pizarra porque sería mucho elemento. Pero tenemos entonces aquí, vamos a escribirlo, para que ustedes lo tengan, que el ángulo 1 más el ángulo que está en C, es igual a 180 grados. Despejando el ángulo 1, que sería 180 menos 64, me daría 116 grados. Ya tengo entonces el ángulo 1, tiene una amplitud de 116 grados. Pero si ese ángulo mide 116 grados, entonces podemos hacer lo siguiente. Este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo ángulo 2, este ángulo, que sería para nosotros el ángulo 2, también cumple la condición con respecto al ángulo E. Esta suma daría 180 grados, sea 180, sea 180 grados, le resto 58, me daría 122 grados. Quiere decir, este ángulo va a medir 122 grados, por la misma razón que suma de estos dos ángulos que están aquí. Entonces, aquí tengo un cuadrátano, aquí adentro, un cuadrátano. ¿Qué pasa con un cuadrátano? Tengo cuatro ángulos interiores. ¿Qué pasa con un cuadrátano? ¿Cuál es su propiedad? Que la suma de los cuatro ángulos interiores, que sería entonces el ángulo X, más el ángulo 90, más el ángulo de 116, más el ángulo de 122, esto va a ser igual a 360 grados. Recuerden que la suma de los cuatro ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, pero un cuadrátano, la suma de los cuatro ángulos interiores es igual a 360 grados. Entonces, despejando el ángulo X, vamos a sumar, tenemos por aquí 90, 116 y 122. Vamos a sumar estos tres ángulos, nos daría por aquí 8, por aquí nos daría 2 y nos daría 328. Sería X más 328 igual a 360 grados. Despejando el ángulo X, sería 360 grados menos 328 grados, donde al restar, esto me daría 32 grados, que sería la diferencia entre 360 y 328. Espero lo hayan entendido. Cómo calcular ángulos aplicando relaciones entre triángulos, propiedades, suma de ángulos interiores de un triángulo, ángulos, en este caso, que sumen 180, porque están consecutivos, y la suma de los cuatro ángulos interiores de un cuadrátano. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.